La Kim Kardashian habla intimidades de su hermana Chloe. En el show de Ellen DeGeneres, transmitido por nuestra cadena hermana NBC, la famosa socialite rompió el silencio y se refirió al escándalo de infidelidad que sufrió su hermana Chloe por parte de Tristan Thompson a días de dar a luz. Pero luego pasa, no sé qué es lo que pasa, te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí, o sea, y va a perdonar todo. ¿Qué fue lo que era?